Hoy vamos a hablar de la nueva canción de Mamamoo, Egotistic Vamos a estar tratando los 4 puntos de los que hablamos siempre Comenzando por la ropa La ropa es muy colorida como con muchas flores y muchos detallitos muy llamativos Y es muchísimo más sexy de lo que estamos acostumbrados en Mamamoo Además vamos a ver las integrantes en Maya Cosa que es bastante rara, creo que nunca ha habido una coreana en Maya hasta ese videoclip Pero Lola, has dicho lo mismo en el music video de Twice hace solo una semana No, pero tenía puesto un shortcito Pero sin embargo me gustó mucho, pero también considero que fue extremadamente sexy Así que de puntaje tiene un 7,8 La canción de modo personal a mí me gustó mucho Tiene como ese ritmo latino que es bastante diferente Que no se escucha mucho en el K-Pop Y ellas la cantaron muy bien Yo realmente creo que es una de sus mejores canciones que pudieran haber largado hasta ahora Además suena muy diferente a cualquier canción que haya escuchado alguna vez de K-Pop Y por eso tiene un 9.0 No olvides dejar abajo un comentario para que te saludemos en el próximo video Ahora vamos a hablar del baile ¿Ey baile? El baile en sí de esta canción es como bastante sexy Como acoplándose a todo lo de antes Es bastante sexy Podemos ver a Solar bailando en un caño Pero sin embargo siento que no se veía cómoda Y como que se notaba que no estaba cómoda haciendo eso Y se notó mucho y no quedó bien Y además es una coreografía que es como extremadamente sexy Ya le viste la pierna, ahora la vas a ver moviendo la cola Y es como demasiado Así que en lo personal no me gustó mucho y por eso tiene un 7.2 Y ahora vamos a sacar la conclusión final de todo esto Y vamos a decir que es una canción muy original y muy buena Además Mamamoo nos está trayendo nuevos conceptos a los que tenía antes Y realmente espero que vuelva a ser el viejo Mamamoo que me gustaba antes Sin embargo si se quedan con este tipo de conceptos También es muy bueno y nos pone muy felices Así que como puntaje final de todo les vamos a poner un 8.0 Y estos son los saludos de la semana Muchísimas gracias por dejar estos comentarios Y saben que siempre los motivan a hacer muchos videos más con todo su apoyo ¿Qué me está pasando? Yo soy Lola y esta es la señora vaca No olvides suscribirte al botón rojo de acá abajo Y activar la campanita Tampoco olvides compartir este video con todos tus amigos Y darle manita arriba si te gustó Nos vemos la próxima Chao Chau Chau